La calle, la calle no es para los niños, para las niñas, ¿no? Cuando llegó la revolución al gobierno, teníamos miles y miles de niños en la calle, viviendo en la calle. Hoy ya prácticamente no hay niños viviendo en la calle, ni niñas. Y el que vea uno por ahí, vamos todos por él, porque es como un hijo, es como una hija de todos nosotros. Pero lo que sí es muy malo, es un gobierno de los ricos. O sea, un gobierno de ricos, eso sí es malo, 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 terrible. Porque los ricos gobernando, se olvidan de los pobres, se olvidan del pueblo. Y lo que hacen es que, todo lo que hacen es para seguir, mire, aumentando su riqueza. Por eso digo, un gobierno de ricachones es lo peor que le puede pasar a un país. Ahora, un gobierno del pueblo, eso sí, un gobierno que venga del pueblo, del corazón del pueblo, del amor del pueblo, del esfuerzo del pueblo. Un gobierno, en este caso el nuestro, un gobierno popular, un gobierno socialista, un gobierno revolucionario. Porque a nosotros nos duele el pueblo, el pueblo. Gracias. Gracias.